Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida enseñándote este hotelito que se llama El Clarion que está en Kissimmee, al ladito de Old Town este me gustó y te lo quiero enseñar como puedes ver, tienes la opción de una cama king o dos camas queen ok, tienes tu sitio aquí tienes tu cafetera bien chévere tienes su televisor tiene microondas, tiene nevera con freezer tiene canales así se ven aquí los canales, tiene HBO ok, que más tenemos aquí el baño lo encontré bien limpiecito, el sitio bien nice acá y tienes un clóset acá bueno, estoy negociando tarifas con este hotel porque quiero ofrecértelo, mi número 407-300-6318 mi página paraisoenorlando.com en cuanto tenga contrato con esta gente y que esté todo legal, pues mira aquí te quiero invitar para que te quedes, esto está aproximadamente unas 5 millones de Disney te lo recomiendo bueno familia, Dios me lo bendiga cuídense gracias por ver el video 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 gracias por ver el video